Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Y bienvenidos, bienvenidos y pues bueno, pues por fin, por fin llegó esta noticia para todos nuestros amigos de Argentina. El Terminator, el T-800 llega a Argentina próximamente, estén ahí al pendiente. Y bueno, pues acuérdense que nosotros estamos subiendo este armado. Ya llevamos ya por ahí de 92 entregas, ya nos faltan como 37, son 120. Entonces vamos a hablar en este video un poquito sobre mi experiencia armando este modelo para que ustedes pues tomen una decisión si lo quieren armar o no lo quieren armar. Entonces vamos a ver primero lo que es esta página, es de Editorial Salvat y pues bueno, podemos ver que es una estructura, un modelo de 95 centímetros. Este modelo en específico incluye lo que es su base, aquí estamos viendo lo que es la base. Aquí no aparece, pero atrás del modelo vienen unos tubos, tubos largos que hacen que pues se quede quieto el modelo. Tampoco no aparece, pero la base se prende por medio de un control remoto. Este control remoto lo armas al final, incluye lo que es la música de la película, incluye también el apagar y prender lo que son los ojos y pues varios movimientos más. Eso lo tendrías al final. La base también se arma al final, así que pues no se preocupen. El tipo de armado de este modelo les voy a decir que es especial para las personas que antes no han armado algo, pues ahora sí que dedicado. Bueno, déjenme decirles que este modelo en específico vas a tener que dedicarle muchas horas porque pues sí es muy, muy específico. Bueno, sí hay algunos detalles, tiene algunos detalles el modelo, como lo veremos en otro video más adelante. Este modelo se comercializa en Inglaterra también por medio de Agora Models. Sí, entonces aquí en la descripción, en esta parte del video, en la parte de arriba, te voy a pasar los links de los videos que he estado haciendo desde hace aproximadamente dos años, en los cuales estoy explicándole a la gente de México los resúmenes de los paquetes. Esta maqueta en Agora Models está distribuida en 12 paquetes. Nosotros ahorita vamos en el paquete número 10 y nos faltan dos paquetes más para terminar. Pero ya tengo en el canal toda esta información para que te vayas adelantando, para que vayas conociendo todos los fascículos, para que veas si este modelo es para ti. Porque esto es algo muy importante. Vas a estar coleccionando esta maqueta y va a llegar un momento en donde dices, bueno, pues es que esto no es para mí, esto es demasiado. Y es válido, ¿no? Es válido. O sea, este tipo de armable, este tipo de coleccionable no es para todos. Entonces, más que nada por el precio, por el costo, por el tiempo. Entonces, de antemano, para que tomes una gran decisión y después no estés vendiendo la maqueta o digas, oye, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí y armaste como 20 fascículos, ¿no? Entonces, es muy importante que veas nuestros videos. Aquí en el canal tengo, pues, hasta ahorita por ahí del 88, por ahí en esta semana tengo que comprar los otros. Y para mí, en lo personal, esta es una maqueta tremenda. En México es uno de los armables, pues, ahora sí que más interesantes. Y sí, al principio sí como que se me hizo un poquito difícil. Es un dolor de cabeza, eso que ni qué. Pero, pues, me ha gustado, me ha gustado. Tiene sus detalles, tiene sus retos. Pero en sí, esta maqueta, a mí en lo personal, me ha gustado. Me ha gustado esta maqueta que sacó Salvat, pues, ahora sí que hace dos años. Y que, pues, esperemos terminarla para febrero del 2023, ¿sí? Entonces, ahorita yo en este momento tengo casi toda la maqueta. Me falta nomás la parte de la rodilla y parte de la pantorrilla, que es donde estamos ahorita haciendo esta parte. Primero, lo que ustedes van a hacer es, pues, la cabeza. Eso es algo primordial. Pero no se confundan porque el armar la pura cabeza no es como en otras ediciones, no es como en otras editoriales. Entonces, tiene un costo y échenle ahí la conversión. La pura cabeza son 7 mil pesos mexicanos. Entonces, pues, échenle, échenle ustedes ahí, échenle ustedes ahí la conversión. O habían algunas personas que decían, no, es que yo nomás voy a armar lo que es el puro brazo y todo eso. Bueno, pues, déjenme decirles que si ustedes quieren armar solamente el puro brazo, pues, también tiene un costo, ¿no? Y entonces, si hay gente que decía, no, es que yo nomás quiero la pura cabeza, yo nomás quiero el puro brazo, pues, déjenme decirles que no. Es algo económico hacer lo que es esa pura pieza, pero, pues, para cada quien, ¿no? El tipo de armado que van a hacer ustedes en este Terminator es educativo. Porque lo primero que, lo que ustedes hagan del lado izquierdo, ¿sí? Porque el armado va así, es cabeza, hombro, brazo, antebrazo, dedos, y luego después se va para el pecho. Y luego después del pecho se va para la pierna izquierda, los pistones, la rodilla, la pantorrilla, el pie, los dedos, la falange. Y luego después de ahí, otra vez, del otro lado, ¿sí? Lo que es el hombro derecho, el antebrazo, el codo, los dedos, y luego otra vez hacia abajo, ¿no? O sea, va la mitad de un lado y la mitad del otro. Porque si el armado fuese, fuese, supongamos que Salvat dice, bueno, vamos a hacer la cabeza, los hombros, el pecho, los dos brazos. Pues la gente lo va a querer dejar a la mitad, ¿no? Entonces, tener un modelo a la mitad, pues mucha gente nomás se quedaría ahí más para tenerlo a la mitad. Pero no, o sea, está estratégicamente distribuido para que, pues, el aprendizaje que ustedes tengan de un lado, lo puedan hacer mejor del otro lado. Sí, me ha pasado que hay algunas piezas que batallo bastante, como los dedos, ahí les encargo. Los dedos es una de las piezas en donde más aprendizaje van a tener ustedes, en donde más van a batallar porque así está desarrollado lo que es este modelo, esta baqueta. Y, pues, esos errores ya fueron, pues, checados, ¿no? Por parte del editor, ya saben de eso. Hay unos pistones también que están un poquito flojos, entonces, mucha raza empezó a sacar lo que son los mods para esto. Los dientes, tuve la oportunidad de que un seguidor del canal me ofreciera unos dientes custom, entonces los dientes los tuve que cambiar. Y los que tengo yo ahorita son diferentes, entonces me imagino que allá en Argentina debe de haber alguien que pueda hacer eso, porque los dientes son regulares. Entonces, eso es algo importante, ¿no? También, bueno, eso ya es opcional. Como verán, bueno, esta foto no tiene nada que ver con el modelo. Los fascículos los puedes encontrar en línea, como te decía, en agoramodels.com, ahí los puedes checar por adelantado. El precio de introducción es de 400 pesos argentinos, incluye lo que es la careta. Déjeme decirte que desde el primer fascículo vas a poder armar lo que es la careta y por medio los ojos ahí también. Te viene también en el segundo fascículo esta cajita. Te voy a pedir que la cajita la cuides como si fuera un tesoro, ¿sí? La caja que viene en la segunda entrega, que vale mil pesos argentinos, la tienes que cuidar porque esa caja va en la cabeza, ¿sí? Entonces, y también la tercera también hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, quiero checar a ver si realmente es parecido el lanzamiento porque estoy viendo que hay algunos cambios. Lo voy a chequear después y en los comentarios voy a empezar ahí a comentar porque estoy viendo que están distribuyendo unos dedos. Entonces, no me acuerdo si los dedos se incluían en esto. Vamos a ver las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes. Son 120 entregas, eso es lo bueno, ¿sí? Las primeras entregas se publicarán quincenalmente y después la colección se volverá semanal, pero no dicen cuándo. Eso es algo muy importante para ustedes. Entonces, normalmente en México nos daban un margen de cinco, seis, seis entregas quincenales y después se hacían semanales, pero aquí no dice cuánto. El costo de esta maqueta es de mil ochocientos cuarenta y nueve pesos argentinos. Y, pues bueno, pues el editor se reserva la posibilidad de modificar durante la publicación, la hora y la frecuencia. Sabemos que la situación allá en Argentina, pues no es, pues ahora sí que muy, muy buena. No sé si ustedes tengan por ahí inflación o problema de precios, pero chequen, chequen mucho esto porque acá en México, pues este modelo no le han subido de precio. Y eso es algo interesante de Salvat. O sea, este sigue costando trescientos pesos, así que vamos a ver qué onda con este armable de aquí hasta el final. Pero sí, como les digo, cuiden mucho lo que son estas piezas, guárdelas en una caja. Pónganles un trapo para que no les entre el sol o no les entre lo que es, pues ahora sí que el polvo. Y sigan nuestros videos para que ustedes puedan ver cómo armamos paso a paso. Tenemos también, como les digo, el video donde les explicamos los fascículos. Los fascículos no se preocupen, si ustedes los quieren guardar, los pueden guardar o los pueden tirar porque están en PDF, entonces eso ya es opción de ustedes. Ya quiero terminarlo, ya quiero terminarlo este, pero cada semana me sorprende más con este armado. Y esperemos que terminemos el pie. Pues ahora sí que en el fascículo número cien, cien, ciento uno, esperemos que lo terminemos. Y pues bueno, pues qué bueno, qué bueno que llegó a la Argentina. Díganme si está en buen precio, mil ochocientos cuarenta y nueve pesos argentinos. Acá está en trescientos pesos mexicanos. Hagan ahí la conversión y díganme si está bien el precio. Y nosotros solamente hemos tenido dos aumentos, dos aumentos de precio. Esperemos que así se termine, por favor. Y pues bueno, pues no me queda más que felicitarlos a todos nuestros amigos argentinos porque les van a llegar un buen modelo. Un modelo que es interesante. Vayan haciéndole un espacio porque está brutal, brutal este modelo. Si me dijeran de los que están saliendo ahorita cuál me decido en Argentina, yo diría que este. Y pues bueno, pues ya, ya respondí algunas cuestiones que siempre me mandaban ustedes desde Argentina. Que cuándo iba a salir, cuándo iba a salir. Pues ya, ya salió este modelo. Así que bueno, pues acuérdense de darle like a este video. Suscribirse si no lo han hecho. Vean mis videos de armados para cualquier duda. Y eso sí, si tienen alguna, algún problema de armado, mándenme un mensaje por ahí a mi página de Facebook. Y con mucho gusto les voy a resolver sus dudas. Coleccionistas de la vieja guardia en Facebook. Ahí me mandan un inbox. Me dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo armar este modelo. ¿Qué onda? O sea, me salió mal. Y ahí con mucho gusto te voy a ayudar, te voy a apoyar para que puedas armarlo bien. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego.